¡Suscríbete al canal! Bueno, mejoré el escudo y no hice nada más porque para mejorar otras cosas ya estoy agitando las manos mientras hablo Tenía que ir a la siguiente zona y si voy a la siguiente zona se activaba el siguiente vídeo Entonces no he podido mejorar prácticamente nada, de todas formas voy a coger algo de vida que me estoy muriendo Ahí está ¿Dónde hay otro corazón? Tiene que haber... no, Blink deja el... Ahí hay un corazón Menos mal que plantan corazones por el pueblo que si no Vale, voy a proceder ya, voy a ir a la siguiente zona rápidamente Que va a haber unos cuantos vídeos y eso es bueno, un poco de historia nunca viene mal Que cualquiera lo diría, que llevamos no sé cuántas horas ya, luego miraré la lista de reproducción pero digamos una cosa, una exageración de horas Y la historia digamos que no ha progresado mucho, nada más que en el último... Después de la última mazmorra que se fueron al... al pasadete en el... en el portal ese del tiempo Y apareció otra vez el Jürgen para tocar los cojones Pero no sé, tampoco ha pasado tanto A ver, ahora estamos yendo porque teníamos que hablar con la anciana por lo visto para no me acuerdo qué gilipollez Ah sí, para que nos enseñara a tocar la lira o algo así No, Gastón Si, Alin, socorro Y con el cacho de tela, ¿sabes? Consigues amortiguar la caída de dos tíos Y ese que vale por tres, macho, es gigantesco Uy, 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 uy Me he hecho puré, me he hecho astillas el culo Puede ser un poco más de... joder, no vengas o salgas de la mierda, cabrón Si no, pájaros Ahí es Goron ¿Qué es eso? No tengo ni idea, o sea No vuelven a aparecer en todo el puto juego más Goron, macho, es ridículo ¿Qué te cuesta poner un poblado de Gorons, Nintendo? ¿Sabes? ¿Remy, Fasol? ¿Qué celda? ¿Me hago? Es que me da igual lo que me digas Pensaba que... Habría andado con celda, pero... ¿Qué coño es eso? Yo pienso que los Gorons tienen la estructura ósea más de humano que este, tío, macho O sea, no tiene ningún sentido anatómicamente ¿Qué coño? Está pasando... Nubes... Cosas... Link no pongas esa cara, macho Y ahí cómo se le explica sin decir una sola palabra Que ha apañado Los putos pájaros me tienen miedo, ¿no? Vaya, venga No acabo de entenderlo muy bien porque no sé hablar mudo, pero... Es que celda está igual, ¿no? Pues con eso basta Venga Dios, qué cara tiene, macho Yo no sé qué están fumando cuando lo hicieron la cara del tío este Es que es feísimo Los ojos esos Oye, Link ¿Cómo coño vuelvo para arriba? Está pensando... Creo que voy a llamar Gastonia A este lugar Así ves, ya me has cortado el rollo Macho, el puto pollo en la cabeza Macho muerto que tiene ahí Templo de un... Pero, tío, me estás dando tú pistas a mí que acabas de llegar Tira por ahí Ala, corre Entonces pedres humano y me... Bla, bla, bla Me da igual Tú no te... ¿Ves, tío? No me acordaba yo de una cosa que no puedo pasar las conversaciones Déjame pasar... ¿Cómo se hace un speedrun de este juego? O sea, no puedes pasar las conversaciones, tío Todos los celdas se han podido Spamear a... Eh... A ver, ya que estoy... Ya que estoy voy a coger... No, esto sí No, 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 no Ven, 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 ven No sé por qué estoy cazando bichos La verdad, pero los bichos no valen para nada Lo que necesito son... Lo que necesitaba era paneles de abejas Me cago en tu puta madre Que te den por saco Me voy al templo Que te den Que me parece que necesito paneles de abeja Que no sé cómo se llaman Se llaman de otra forma Y no sé qué más Para mejorar otros objetos Y ya déjamelos mejorados Pero... Para cuando me quiera acordar O sea, no sea tarde Ah, sí Plumas de pájaro No sé si azules o normales Que son cazando pájaros con el cazamariposa Pero qué dices, anciana Estás chocha No sabes... Buah No sabes quién salve a celda Antiguas provecidas dicen que tiene que ir vestido de verde Y no sabe hablar ¿Qué me hace el lomo slink? No me lo puedo yo de creer Me está diciendo que vas a salvar a celda El perro flauta este Si no vale para nada Ah, corre Buah Así Realmente pudiste ver a celda Ajá La mujer que este se llama Impa Su servidor era enviado por la misma diosa Impa y celda se dirigen al lugar Desenado por la diosa Sin embargo, que Impa es una puta Y te ha cerrado el paso Tienes que utilizar la lira ¿Sabes de tocar la lira? Ni puñete la idea Haz como yo te diga En primer lugar Pulsa arriba para sacar la lira Y después Mantén pulsado A Y haz el gilipollas con el mando Hasta que suene algo parecido a música Ah, la trenza Esto Ya os lo digo Se me da como el puto culo O sea, no lo voy a hacer bien Ni una puñetera vez De las que me piden tocar la lira Que esto no es tocar la lira Ni es tocar nada Esto es hacer el imbécil con el mando Muy bien Veo que aprendo rápido Rapidísimamente O sea, ha sido casualidad Totalmente aleatorio Va a ser una siguiente elección Ah, no Joder Esto es todo lo que vas a tocar Voy a prepararme Esto es todo lo más parecido Que vas a tocar la lira Va a ser Seguir el haz de luz Y es Y es bastante por culero En cuanto fallas un poco Empieza a volverse a echar para atrás Las luces Estas que están saliendo Que me parece que lo estoy haciendo ya mal No sé O sea, la verdad No tengo ni puta idea como lo estoy haciendo Bien Porque Eh, no, no, no Ya la he cagado Mira, Link No me fastidies Puf, menos mal Me he podido tirar Para tocar canciones Luego tienes que tocarlo para top Pero un rato largo Así Bueno, pero esto ¿Qué coño está haciendo? Link ¿Qué coño estás tocando? ¿Toca bien la puñetera lira? Pues no Es que mira Mira que hay que tocarla Nada O sea, es para izquierda, derecha Izquierda, derecha Pues aún así La oscarina la ha tocado más fácil Cojones Has aprendido Y por otro No puedes elegir entre un cántico y otro Esto va totalmente automático O sea Si tienes que tocar el cántico de la diosa No sé dónde Pues toca el cántico de la diosa automático Si tienes que tocar el canto de no sé qué mierda Pues toca el canto ese O sea Más tecnología de los antiguos Maldita sea Se ve que se volvieron tontos Y se les olvidaron cómo construir Cosas turbias Pero Porque los robots estos del desierto Y toda la tecnología que tienen Luego no la tiene nadie Que la lira es buena Es el enorme muro Pues es el portal del tiempo Pero para abrirlo Atención Esto es una cosa que más me fastidió Del puñetero juego O sea No me digas que no es cutre Tienes que Bueno Ahora lo explicaré Tienes que Atrasar nuevas dificultades Tienes que Volverte para atrás Y recorrerte Los tres Los tres sitios donde ya has estado Pues otra vez O sea Pero tío Que acabo de salir de ellos Acabo de venir del desierto Ahora mismo No me hagas volver a él Pues me hacen volver Ah vale Vale Espérate el jefe Link Ve si mata cosas Me parece muy bien Empezamos a hablar mi idioma Vamos Corre Link Corre Pero que con Por que tiene un lato Tío Es que Que postura es esa No Un terremoto Como sabe que es un terremoto Si vive en las nubes Literalmente Vive en las nubes No vive en tierra Como coño sabe que es un terremoto Se habló que es un huracán Vale Pero un terremoto Debemos asegurarnos Que el monstruo no haya despertado Vamos Pues Me parece que es un poco tarde Tiembla la tierra Esas cosas Soy un rugido Y todo en el fondo Yo creo que se ha despertado Y además creo que tiene resaca Pero bueno Uy casi llegas Pero no Se despierta No lo has podido evitar Que raro Ah este es el bicho Que salía en los flashbacks Bueno al principio De todo el juego En la introducción Y cuando Se comía celda Supuestamente Y el que veías Vamos Que es más feo Que para un padre Por cierto Dios Deja de temblar Mando Ya Vale A ver Esto no es El sello Se ha roto Noticias frescas Abuela Espero Que no hayas explicaciones Para más tarde Por el momento Le métete a Que escape Escapar Ya he escapado Ahora tendré que mandarlos Y eso No permitas que se acerque Al templo Vale Y ya he sacado el escudo Cuando no quería Bueno Esto es bastante evidente Pégale A los uñates Toma Vale Cuando carga el ataque ese Bueno Puedes esquivarlo O puedes también sacar el escudo Y lo que sea Y me he dejado Una puta uña Que si la hubiera hecho antes Pues Bueno Cuando te cargas Todas las uñas de un pie Se pone a cojear Entonces ya no hace ataques cargados Con ese pie Aléjate Este combate No tiene Mucha dificultad Luego Spoilers Luego vuelve a aparecer Y es más jodido Que una mierda Pero Pero ahora mismo Es fácil O sea Ahora mismo No tiene ningún misterio Este jefe Tu Tuso Para arriba Vale Ya está Eso lo ha tenido que doler Si me clavan algo en el cerebro Normalmente duele Ay Dios Esto es Hijo puta No corras No corras Donde hay un haz de viento Mierda Lin Que poco aguante tienes Macho Echo de menos Lo de poder dar volteretas Infinito Vale Ya se ha vuelto a parar Ahora no sé si me he pasado De largo Estoy detrás suyo Bueno Se pone ahí a rectar por el suelo Y llega súper rápido A cualquier lado Sube bastante rápido Nadie mire Tengo la planta He hecho una mierda Vale No ha subido nada He perdido más tiempo Cogiendo el atajo Que sin cogerlo No pises A ver si pudiera No Cárgate ese bien Vamos Rápido No Vale 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 A vueltas Dios Que cámara Un poco más Bien Madre mía Tengo que oír un poco de agua Pero primero voy a meterle el cachirulo por la cabeza Acaba con él Dios macho La cámara me está saliendo loca hoy Ahí está Agua No ahora voy a rectar otra vez Ay que fresquita A ver Para arriba Dios Tengo una mano en la botella de agua Otra mano en el mando No sé qué hacer Link Corre Yay No ahora corre fuera Aléjate usted Vale Ya se ha parado Bien Ahora Puedo dejar la botella Venga Link Que te estás portando Ahora bien O sea Esto se está manejando bien Ah mierda Más rápido Corre No 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 Hijo Si me llega a tirar por el borde Que puede pasar Ay mierda Finalmente tenía que pisar No Me cago en su calavera Sabía yo Sabía yo que tenía que pasar Vamos a ver si puedo llegar Antes de que Llegué aquí La cosa es estar delante suyo Porque Es mejor pegarle al mayor número de Uñas a la vez Cuando le jodes un pie Avanza más lento No Cúbrete bien Menos mal Macho Link Macho Link Quiero que saltes Pero bueno Todo tu rollo Mierda Me ha jodido un poco el escudo Menos mal ¿Ves? Ahora va cojeando con esa pata Y avanza mucho más lento Me ha parecido ver una bomba ahí arriba Me falta una uña No corras No corras Bien Creo que son tres veces Como básicamente Manual de los jefes del juego Hay que pegarle tres veces A lo que sea Pero son tres veces Pocos juegos Son más de tres veces O un número distinto En algunos son seis En algunos Cuatro Pero lo normal es que sean tres Los jefes tienen un punto débil Que los mata de una Pero hay que darle tres veces Bueno Hemos Bueno Hemos matado al bicho Pero Es mentira No lo hemos matado Simplemente lo hemos sellado Cosa Algo bueno Básicamente se ha despertado el bicho Les hemos dicho Tú a la cama Sobal otra vez Ahora Link baja Y Rayo celestial que sirve para todo Vamos pa' allá No se ha dado del todo mal el jefe La verdad La primera vez me costó algo más Porque Porque me comía las patas Me daba siempre A ver Rayo celestial Aquí tiene Y ahora Hay que dibujar un triángulo A lo mando de Bui Vale Vale Y vale Ahora Ahora Link hace una cosa Completamente distinta A la que hemos hecho Y ahora Se acaba de inventar un sello Que no sé dónde he aprendido a hacerlo Pero bueno Era un sello muy natural Para guardar al bicho Para encerrarlo Vaya Parece que te has dado cuenta De que no pintas nada Gastón Aunque es cierto Que acaba de despertar Mandar a la bestia Ahora mismo Es una hazaña Pero lo único que has hecho Es que no es algo de tiempo O sea Vamos a reciclar el jefe Y te lo vamos a poner más better Básicamente Es alma bestia Es temible Esencia pura del mal Bla 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 Lado oscuro Dispone de poco tiempo O sea Te vamos a hacer repetir lo mismo Dispone de poco tiempo Así que no te dejaremos Pasar las conversaciones Madre mía Dispone de poco tiempo Y mira la velocidad que anda Vamos a llegar al templo mañana Pobre Gastón Madre mía Y es que me gusta mucho Resumir lo que va a decir la gente Pero claro Si no puedo pasar las conversaciones Estoy haciendo un poco el gilipollas yo Como ves ahora mismo No es más que un montón de piedras Pero el poder Hombre Un montón de piedras Pero brilla Mira que efecto Puede ser gratente en su interior Para despertar Antes de invocar otro poder Un poder único y fabuloso El poder de La luz divina Que tienes que recorrer Básicamente todo One more time Lamentablemente Te espadas una puta mierda Y para eso Tienes que despertar su poder Y para despertar el poder Es que a mí cuando me dicen esto Por primera vez Digo venga ya El bosque de farón El volcán de Tendil El septo de la nariz Los tres únicos sitios Son los que has ido Pues ves otra vez Y yo pero No sea verdad Y digo bueno Pero luego habrá que hacer Alguna cosa distinta Pues no te creas Bueno es que directamente Lo del bosque Lo del bosque de farón Tiene delito Tiene que desbloquear Camino las tres llamas Mierda Me ha dicho algo de un sabio Tenía que ir directamente Al bosque de farón O tenía que volver a hablar Con el Con el pollo Con el Con el búho No me acuerdo Es un mal momento Para no acordarse Pero sigues aquí Hombre Veste a tu casa Me duele reconocerlo Pero la zona tiene razón No puedo salvar a Zelda Solo el perro flauta puede Te subestimas Tanto temprano También tienes que hacer Alguna cosa Pero no vamos a hacer Personaje hispanal Ve pues Lin Deja que el destino Ves a hacer cosas Vale Vale Ahora Voy a regalar Me parece que tengo que Volver al pueblo A hablar con el Gaepora Y que Que dices Tu que De ojo que la canción El cántico de la diosa Calculo que tienes que Vale Si Tengo que volver a hablar Con Ahora ya no hay duda Gracias Estatua que nadie te pedió ayuda Voy a sentarme un momento Para curarme el corazón Cete ¿Qué? Esto no me acuerdo Que pasara ¿Qué coño? Que bizarro La verdad No me acuerdo Que cuando me sentaba ahí Salían Punto suspensivo Rupias Necesito rupias Dios Estoy super pobre Comparado con lo que Tú has sido Link Que has sido El más rico El cementerio Vamos a ver Tengo que volver Pero antes Otra escena Con nuestro Querido amigo Gastón Sí Es que no sigue No No he podido hacer nada Después de estar triste Luego enfadado Luego triste ¿Qué coño es esto? Ah Como me ha ido a las esquinas Pobrecillo Tengo un montón de mierda Tengo un montón de mierda Tengo un montón de mierda Normales Ups Pájaros No Esperad A ver Soy malísimo Al cazar mierda Pero A ver Toma Un pájaro Me da una pluma Creo que es la primera Que tengo Sí Es la primera Que tengo Pues es que Creo que me hace falta Luego para Mejorar algo Así que ya Intento Y si Bueno Si el pájaro Que cazas Es azul Te da otra cosa Y como Como demonios Volvía yo Me cago en todo Estoy gilipollamente perdido Voy a Tengo que volverme a pacer Y tengo que Teletransportarme O sea Volver al cielo En la estatua Que hay aquí dentro Espero que se pueda O si no Tendré que salir Por la puerta trasera A ver Perdone mi abuela Vengo a nada No No puedo Volver aquí Tengo que ir por la otra puerta A ver Me acabo de dar cuenta De que Voy a bajar el volumen Del televisor Para que no se oiga repetido El sonido Que me pasa a veces Y queda muy mal Ahí va No Ahí va Sí Espérate Que esto mola Fíjate Fíjate en todos los bichos Que hay a patas No hay duda De que seguro Que este es el lugar Tal, tal, tal Sí, voy a tener que utilizar Lo que acabo de conseguir ¿Verdad? Más grande Eh, ups Eso no es lo que quería Boing Es una estatus parlante De los escritos Bueno, la Ah, Dios Me da cosas así Broche calabérico Que solo tengo uno ahora Y mira que son comunes Y tengo siete de los raros Ah, hostia Esto va al revés El juego Este va al revés Para mí Me da más de los raros Que de los normales Las mariposas Siento una especial traición Para nosotros Las piedras chismosas Estaba viendo un gameplay De no sé quién Y justo Empezando el juego Después de salir De este templo Por primera y primera vez Mata a los seis bichos Que están Que están jodiendo Al Goron Y le dan una Y yo Hijo de puta Me han tardado Dos templos y medio Para que me dieran Si tuvieran que Deje un sonido Para expresar Sería Boing Bueno No sé ni por qué Estoy leyendo esto Nunca te dicen nada útil Bueno Eh, más o menos Pajaro azul Que las plumas azules Son necesarias para No me acuerdo qué Pero Lo quiero No, no Ups Vaya No lo he espantado Casi Joder Me llevaré rupias Por ello A ver Me vais a Perdonar Que esté cazando Bichos como un gilipollas Pero Espérate No Así no se cazan A ver Esto es seguirle Y ir agitando Ah, como echo de menos Que es que en La otra partida que tengo Tengo la La red grande Y se caza todo Mucho más fácil No sé por qué Pero es más fácil Bueno Aquí estoy perdiendo ya el tiempo Ya verás como me hace falta Una pluma azul Y no la he cogido Y me voy a cagar en todo Vámonos a Celestea Que muerto que no Siempre me da la confusión De si era Celestea O era Altarea Pero es que Celestea es El cielo Y Altarea es la puñetera ciudad O sea Que son las dos cosas Me di cuenta el otro día Y dije Anda Tiene sentido Bueno, no No tiene ningún puto sentido Pero Es así Vuela Currupeco Vuela Tengo que ir a la Academia de Caballeros No sé si tendré que solucionarle la vida A alguien más Me vendría bien Hacer misiones de mierda Para conseguir gemas de gratitud Porque me parece que me daban rupias Dentro de poco O una pizza de corazón Que también es buena Lo malo es que estoy pobre Ahora cual rata Porque Vamos a ver Voy primero a hablar con quien tengo Bueno, no, espérate Voy primero a hacer el gilipollas A la tienda Que eso siempre es necesario A ver ¿Alguien quiere hablar conmigo? Eh, tú A mí no me toques las narices Joder Déjame No me vendas la Oh, sí Sí, 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 sí Ese es el escudo nuevo Dios Pues me parece que costaba 300 o algo así Me cago en No me voy a poder comprarlo Vale, espérate No debe ser verdad Pero con rumbo Oh, sí Ya sé que misión es esta Esta misión es lo máximo Se oyen Se oyen llantos Por la noche En la escuela de caballeros Eso lo voy a hacer ahora De hecho Me parece que también puedo hacer Otra misión Bueno Voy a asegurarme Porque no sé si la hice ya La misión de ayudar Al grullo Con Con una cosa No sé si la hice ya Si está grabado o no No tengo memoria Así que Tendré que Tendré que hablar Con todo el mundo O sea Es una cortada de rollo Que vaya a meter aquí El chico de los recados La venganza Pero Hay que hacerlo Bueno No hay que hacerlo Pero Quiero sacarme Todo lo posible Tal vez No sé si sea un Enplay 100% Porque Las piezas de corazón La mayoría son de minijuegos Y los putos minijuegos Se me dan fatal O sea Esto va como el culo Como tuviera que grabar en vivo Todos los minijuegos Va a ser Parte de una hora Intentando cortar El junco ese O no sé qué O bueno Me parece a mí que no ¿Más pueden encontrar una pista fiable Eso es para Zelda? Sí, no ¿Por qué no? Zelda, Zelda Pobre hija mía Disculpa no Las casas de huevos Tampoco es nada fácil para ti Buena coño Es tu hija Si se manda a las caballeros Que tienes todos los huevos A buscarla Pues a lo mejor Tarda o menos Pero bueno La otra canción Que cantó el día de ceremonia A cantar Hijo de perro Ni puto caso me hacen O sea Da igual que elija lo que elijan No te hacen ni puñetro caso a nadie Es un perro flauta Y no te tienen respeto Joven comporta la luz Que unirá el cielo Y la tierra No puedes hablar un poco más rápido Al que guía la sierva elegida por la diosa Y continúa así Se hacía la torre iluminada Dos ¡Qué lentitud! Dos hojas de viento logras orientar Se abrirá ante ti la senda Y encontrarás el cantar Pues yo no recuerdo que Zelda cantara nada de eso Pero bueno Lo de la torre iluminada Es referencia de la torre de luz De la gran plaza La que no tiene luz En cuanto a las grandes hojas de viento Son los molinillos estos que hemos visto Que tienen que montar hacia allí Básicamente Pero no Bueno Ahora lo veréis No puede ser tan fácil O sea Nos hacen Nos hacen una especie de minijuego Antes de poder Hacer nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!